Muy buenos días y también muy buenas tardes para Europa. Un especial saludo a los integrantes de la Red Hispanoamericana de Derechos Humanos Francisco de Hitoria, a la Universidad de Burgos, España, representada por su decano, Santiago Bello, a la Universidad de la Gran Colombia, la Universidad de Guadalajara, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Jalisco en México, el Ayuntamiento de Burgos, en España. Desde aquí, desde la Universidad del Alba, en Chile, estamos, como siempre, muy contentos y comprometidos con esta maravillosa iniciativa de la red. Me permito, hoy día, como rector de la Universidad del Alba y como presidente del Foro Académico Permanente América Latina, el Caribe, y la Unión Europea que busca la integración y la generación de un espacio común euro-latinoamericano y caribeño de educación superior, mis felicitaciones por esta importante iniciativa de tener oficialmente el sitio web de la red. El que tendrá, obviamente, imagino, por uno de sus objetivos, difundir el trabajo académico en torno a los derechos humanos, que son base de nuestra democracia y lo hará justamente en este espacio común que he descrito. Felicitaciones especiales al equipo de la Universidad del Alba, liderado por la directora de Vinculación con el Medio y Comunicaciones, Marcela Soto, por el gran, gran trabajo realizado en la construcción y diseño de la web. La experiencia nos demuestra que dictaduras o autocracias carecen de los contrapesos necesarios para hacer valer estos derechos. Este es un aporte importante para continuar con la internacionalización de los derechos humanos, su estudio, desarrollo y promoción que fue un desafío colosal para varias generaciones. Primero, porque iba en contra del pensamiento ortodoxo de la internacionalización de esa época, estamos hablando a mediados del siglo XX. Luego se enfrentaba a la resistencia a los Estados celosos de su soberanía. También se enfrentaba a la diversidad de las prácticas culturales, vistas muchas veces como obstáculos a la ambición universalista de los derechos humanos. Varias instituciones y evoluciones del orden jurídico internacional prepararon el terreno a la aparición de los derechos humanos a nivel internacional. Lo hicieron de distintas maneras. En primer lugar, prepararon el terreno cristalizando el contenido de las futuras normas acerca de los derechos humanos. Luego dieron otro paso y abrieron una brecha en la soberanía de los Estados, desplazando el acento de un orden jurídico internacional principalmente orientado hacia los Estados, hacia un orden jurídico internacional también preocupado por la persona humana. Sabemos que la declaración tiene un carácter jurídicamente no vinculante, pero más de 70 décadas después podemos observar que la Declaración Universal de los Derechos Humanos no hizo más que marcar un comienzo. Los derechos que allí se denuncian fueron consagrados ulteriormente en tratados internacionales que son instrumentos jurídicos vinculantes. Vemos también que los mecanismos de cumplimiento existen efectivamente hoy a nivel internacional. A pesar de que todavía no existe un Tribunal Mundial de los Derechos Humanos a nivel universal, existen ya instancias jurisdiccionales que velan por el respeto de los derechos humanos a nivel regional en el continente americano, europeo y africano. Todo no es idílico. Los derechos humanos continúan siendo una visión incompletamente realizada. Por ello, la importancia de este lanzamiento de hoy es que marca una línea recta con los primeros precursores y promotores de la dignidad humana, con Francisco de Vitoria en adelante. Muchas gracias, gracias por el aporte, muchas gracias por la red.